Hoy, dijimos, una cocina deportiva. Ahora, la que tú no entendías si era deportiva común o deportiva playera. Bueno, Marcelo, es más, sí, y le puso el negro para... ¿Qué tal, cómo le va, Marcelo Ojeda? No, cómo le va. Muchas gracias por la invitación. Bueno, eso es la anécdota, ¿se acuerda? Que ahora usted lo conoce personalmente, la gente lo va a ver todo el febril, aquella famosa anécdota de los pescados de mar. Ah, sí. Claro, a partir de ahí nosotros quedó pendiente, déjenme que un día yo voy a cocinar. Y bueno, hoy tenemos combinación. ¿Ustedes dicen qué vamos a comer? ¿O qué vamos a intentar? Vamos a comer un salteado de pollo y verdura. Ese es lo otro, salteado de pollo y verdura. Con el estilo Marcelo. Con Ojeda. Exacto, ahí está, a la Ojeda. Parece que trajimos tres paladares así como exigentes, y se puede agregar un cuarto. Bien, está bien, bien. El cuarto depende de usted. Pero, por ejemplo, trajimos a alguien que tiene, que sé, todas las historias que usted puede imaginarse, y alguna, yo nunca imaginé que iba a escribir eso en un libro. Sí, en lo que más él sabe, que es el básquetbol, esas cosas. Y las cosas que hemos hablado. Bueno, bueno, bueno. No, 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 eso no va a quedar para otro libro. Para otro, sí. Sí, bueno. O no. ¿No? ¿Eh? No. O un programa. Un programa. Porque él hizo todos los recorridos. Sí. Entrenador de básquetbol. Principalmente todos le conocemos como entrenador de básquetbol. Él, acá, es como que el barrio Tapocó, es su cuna. Sí. Es Marcelo González Vila, patuta para los amigos. Y sumado a eso, ¿por qué cocina deportiva? Hoy es un día importante para el periodismo deportivo, es el día del periodista deportivo. Pero también exponente de los jóvenes periodistas, sería, ¿no? Porque quisimos hacer ese ensamble. Si sale, nos ponemos contentos. Pero la idea es hacerle el proceso. Bueno. Hoy voy a cocinar Marcelo. Hoy voy a cocinar vos y yo te hago de soporte técnico, te ayudo. Bueno. Bueno, mostramos las cosas que tenemos. Lo primero que generalmente nosotros tratamos de tener es la cebolla. La cebolla. Seguramente me voy a equivocar porque yo no soy... Juliana. 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 Ah, hoy va a decir, ¿viste? Iba a dar otro nombre, pero bueno, sí, porque Sandra fue la que me cortó toda la... Ah, ah. Se me corta la vez a mi coproductora, productora, compañera, todo. Sí, sí, sí. Ella fue la que hizo todo. Bueno, acá tenemos, ¿cuánto hay? Un dos kilos de cebolla, ¿verdad? Sí, un kilo y medio, bueno, precisamente. Ah, listo. Y después tenemos morrón. Después tenemos morrón rojo, morrón verde. Se haría bueno también con el amarillo. Sí, sí. Pero viste que por ahí cuesta un poquito más conseguirlo. Sí, para conseguirlo, sí. Por eso trajimos un poco lo... Y el tomate con cáscara. Exactamente. Ahí habrá un kilo, un kilo y medio de tomate. Esto sería más o menos para unas 10 personas. Acá tenemos la zanahoria. La zanahoria. Que son los dos últimos ingredientes que se colocan. Sí. La zanahoria y el tomate. El tomate como para que lo haga medio como salsa, así, un estilo de sí. Lo ideal es que no se pase tampoco, que sea un punto medio. Para poder disfrutar también los morrones. Que a veces, viste, si vos le dejás pasar mucho, termina haciendo todo como un jugo. Y uno termina comiendo un jugo de... Sí. De pollo. Espérate que lleve la cebolla. Perdón, perdón. Es una consulta. Sí. El programa del mío que le fue el mejor, porque consagró al técnico del equipo de televisión como el mejor. Sí, señor. Exactamente. Usted es el técnico. El equipo se llamaba Goya. Toto. 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 Ah, no, ah, bueno. Ahora entendí. Ah. Ah, el consorio. Y con la asistencia y con esto nos vamos al corte. Vamos a la música. Vamos a la... Porque vamos a empezar a limitar. Sí, lleve la cebolla. Sí, no. Vesto ahora va a venir. Sí, sí. Porque hoy está cerca. Con la asistencia de Patricia Sol, güey. Sí. El equipo así. Ah, mira. Power, power. Mira. Echa la cebolla. Con lo que se sienta como... No, no, pero se escucha. Se ve por Facebook echando la cebolla. Su prometo. Póngale la música. La gente va a seguir mirando el Facebook. Y vamos a ver nuestro primer invitado. ¿Usted? Bueno. ¿Se va también al lado de la cocina? Se va a... Sí, yo capaz que me... Vamos, vamos. Que está el... Hoy tenemos cocinero. Bueno, no. Hoy descanso. Usted cree que es peculiar en eso. Es muy detallista. No, no, no. Le voy a dejar. Le voy a dejar. Sí, no, no. No, porque... Porque como decimos nosotros, al cocinero hay que dejarlo trabajar. Sí, sí, sí. Vamos a estudios y ya volvemos. No quiere hacer tan formal el Marcelo González Vila. Para tu amigo, para la presentación. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Primero, gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. La verdad que es un placer venir acá. Este es el patio de mi casa. Este... Es el Club Amat. El barrio Tapocó. Y vos sabés, como soy yo, este... Que puedo escribir algo muy poético y muy instructivo. Y también puedo contar alguna historia muy simpática que es parte de nuestra vida. Sí. Y lo otro, digo, porque también hoy homenajeamos a los periodistas deportivos. Y además también, alguna vez incursionó, además de la actuación, que esa parte yo no sabía. Si no lo hubiera puesto en el currículum. También comunicador. Y eso, pero... Y eso, pero... Sí, 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 hablando de lo que bien decís, de hoy es el día del periodista deportivo, saludar a Silvio Buitoni del Chaco, Porto Intermedio, Eduardo, a todos los periodistas de nuestra ciudad, a la nueva generación, que está tu sangre ahí también, que mirá lo que es la vida, ¿no? O lo grande que estamos, que el recuerdo mío de Matías o de Agustín es aquel nene de mini básquetbol. Ni siquiera era mini, creo, participando de un campus de básquetbol. U15. U15, me colgí el Agustín, en el año 2002. Este, en pleno mundial, en la ciudad de Goya, este, hermoso. Pero volviendo a lo que decía el Toto, sí, en alguna oportunidad me animé a hacer un programa deportivo radial, super sport lo llamé, como siempre yo, muy americano, digamos, y la verdad que ahí me di cuenta lo difícil que es. Siempre le he dicho a Eduardo, a Toto, para todos nosotros, que verlo a él con una pantalla, en este caso ahora, y antes seguramente con diarios, con solamente un micrófono, hay que tener muchísima capacidad. Sí, la verdad que sí. Este, para imaginar que alguien te está escuchando, mantener viva la audiencia, yo creo que comencé el programa y a los dos segundos le pedí al operador música, y comencé a temblar, yo que tenía en mi haber ya más de 10.000 notas que me habían hecho, pero cuando yo tuve que ser un periodista, realmente me di cuenta del gran trabajo. Permite, en ningún segundo me permitís, un gran amigo mío, Pepe, de hecho dijo que una sola vez estaba pintando una habitación y todos los amigos mirando, esto es Argentina, no miró, uno trabaja y tres miran. Este caso Marcelo creo que está haciendo eso. Sí, y todas las miradas. Y todos están mirando. Esto es Argentina, uno trabaja y el resto. Bueno, yo le voy a hacer, nosotros vamos a correr, ¿no? Usted se corre a la vecina, que corre el trabajo periodístico, y voy a invitar a uno de los jóvenes que se ve, el otro dejamos para el final porque tiene que ver con, uno está más familiarizado con usted, con el, vamos a invitar a Agustín. Bueno, la idea, como decía Toto, como decía Osvaldo al principio, era una cocina deportiva. Y me comentabas algunas anécdotas de las que se pueden contar al aire, ¿no es cierto? Vamos a traer acá a la mesa para compartir un poco. Y también ya hablando de una cocina deportiva propiamente dicha, ¿cómo influye la alimentación hoy en día en los periodistas? Leía y miraba un poco noticias en la semana, decía antes que Ruggeri comía un pedazo de carne antes de entrar a jugar al fútbol. Hoy eso, inadmisible. Inadmisible. Sí, yo para no hacerlo tan serio, yo voy a contar fiel a mi estilo, digamos, yo en el año 96, estamos hablando, muchísimos años atrás, estaba realizando un curso en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, y lo conocí, lo vi, me impacté con Diego Gripo, que es el médico de la Generación Dorada, es una eminencia en el deporte, pero que a su vez había sido basquetbolista, había jugado en obra, en UBA, y la verdad que un adonis, con una presencia, y en un impas del curso, que era el curso de TNA nacional, en aquellos momentos, yo lo veo a este hombre, yo estaba en el bar, desesperado, por comerme una hamburguesa, y lo veo a este hombre, que era una especie de Richard Gere y Mickey Rour, junto, con un platito de ensalada, yo dije, yo quiero ser como este hombre, volviendo a lo que vos decías, la alimentación, por Mickey Rour, y me quedó eso a mí, claro, uno es lo que come, uno es lo que habla, después aprendí en la vida, la palabra que dice, es la que enaltece, estimula, o la que te lastima, entonces yo empecé a trabajar en eso en mí, por supuesto que a lo largo de mi carrera deportiva, me ha pasado luchar infinidad de veces, con dirigentes en clubes, que la comida sugerida para un viaje, suponte vos, de una liga C, era el sándwich de Milanesa, que era la avena de Suacenegra, y ese sándwich, me ha pasado por ejemplo, en San Javier, en Santa Fe, que teníamos que ir a jugar al Rosario, suponte, salíamos a las 12 del mediodía, porque jugábamos a las 10 de la noche, y en una conservadora, en un tupper gigante, estaban todos esos sándwiches milanesas, ya hechos con la mayonesa de milanesa, y claro, los jugadores comían eso a las 2 de la mañana, entonces yo les decía, eso no es alimento, más para un equipo profesional, y así todo, nunca, nunca se pudo establecer realmente, salvo grandes organizaciones, un sistema, que acompañe, tanto a las categorías formativas, a los más chicos, en su proceso de alimentación, como en categorías superiores. Quedan seguramente algunas anécdotas, una que a mí, después le preguntaremos con Agustín, a Marcelo, es, pues yo quiero saber, por qué en un libro, que usted escribe, le tiene la dedicatoria de Hernán Montenegro, pero eso le dejo ahí, le dejamos picando, vamos un ratito a una pausa en estudio, porque queremos después ver, pobre Marcelo, le digo que está, está, está trabajando con el pollo, le está haciendo trabajar el pollo a Marcelo esta vez, en esto, vamos a un retiro de estudio cuando venimos, algo de cocina, y también, el próximo invitado, que tiene que ver con esto del periodismo joven, Eosaldo, no sé, no, no, usted también va a venir, el próximo bloque es suyo, porque es la cocina. Está lindo, hoy estamos pasando lindo. Vamos a jugar al basque el pollo. Sí, decir que no me tocó, decir que no me tocó cocinar a mí, está haciendo calor, está haciendo calor. Mire que lo desafío, usted dice que lo desafío, aclaramos, él es Osvaldo Trivia, no, porque es Marcelo, no, 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 y tiene tatuaje, todos los dos, sí, sí, todavía no. Yo le puedo hacer una pregunta, sí, usted jugó al basque una vez, sí, 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 perdón, no me miren así, ¿por qué? y tengo testigos, buen base, ¿sí? ¿bien base no? ¿bien base? ¿bien base? era por la base, la tibia, entonces venía con el equipo dirigido en ese momento por José Francisco, el equipo de Amal, y por Darío Bogado en unión, bueno, Marcelo me va a corroborar eso después, no, él no me vio jugando, yo en el entrenamiento nada más venía, para saber, por eso se las posiciones, claro, cuando Agustín empezó a incursionar en el tema de explicarnos, juega de uno, juega de dos, ahí me hacía yo una mezcla, porque yo era, jugaba de base, de pivot, a la pivot, a la base, entonces me complicó, y me tuvo que hacer el gráfico, el uno es el base, el dos es esto, ah, cambió, de eso a número, con la cuestión de la dinámica, para mí el uno es el arquero, el dos es el zaguero, el tres es el lateral, pero bueno, cuando el otro, ¿cómo se explicaba? bueno, yo quiero, no, iba, le iba a decir a Marcelo, iba a meter, vos sabés que iba a meter mi cuchara, pero no, no lo dejo, porque él está de cocinero, y, ah, eso va yendo, ahí ya vos tenés la cebolla, el, me presta el micrófono caballero, así le puedo contestar al señor, bueno, vos acá ya pusiste, para, para que nos están escuchando, que no nos ven, tenemos un disco agrado, está mal que estoy de espalda, que, que, no nos prestó, ah, eso me olvidé, sí, el disco me prestó, Talleres de Ñaró, viste que siempre nos prestan cosas, este disco me prestó, ahí los chicos de Talleres de Ñaró, Emiliano, y bueno, y la leña también, un poco de ellos, y bueno, ahí vos le pusiste, para los que nos están escuchando, ahora está, vos salteando el pollo, el chorizo, y la cebolla, por ahora, voy probando, yo, quizás no es como se debe hacer, yo voy echando un poco de sal, y lo voy probando, y lo va probando, constantemente, para que no, no sea muy salado, si, eh, vino lo lleva, no, se puede poner, todo, esto, lo que tiene esta, esta comida, es que vos, al ser salteado, o al ser un, un revuelto, le puede, le puede agregar, lo que, champiñón, lo que más te gusta, querés que abramos el vino, y le pongamos acá, no, 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 a mí me gusta así, más en el disco, del vino, eh, pero si, le puede poner, el choclo, que no, 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 bueno, pues excelente, me hizo un planteamiento, para traer alveja, también puede llevar, si, también, yo si, el choclo, si, pero el no, al no, al no, y ajo, ajo veo que no, 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 no le pone, está bien, un poquito de pimienta, le puse, poquito, si, si, poquito, porque viste que tenemos que cuidarnos, la sal está bueno, no, 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 no es mal que vos estés probando la sal, porque, siempre vos sabés que probás, eso en la cocina, siempre con tu, con tu cuchara, la que vos, más ahora que, más ahí está la cuchara de él, más que, estamos con el tema del coronavirus, tenemos que cuidar todas esas cosas, el pollo ya va tomando color, si, y el morrón después de que tiempo le pone, dejo que esté un poquito más cocinado el pollo, el pollo, y ahí si le echamos el morrón, el morrón, y después por último va la, después va la zanahoria, y por último el tomate, el tomate, la zanahoria es rallada, por eso le ponés último, porque mucho te va a decir, eh, pero la zanahoria tarda, al ser rallada se cocina en, exactamente, y bueno, él se estaba capacitando, se estaba formando, y había que darle la herramienta, que uno limitadamente le podría brindar, pero a partir de allí, digo también uno, hiciste tu carrera más en Rosario, por ahí más, le seguía a Newell, pero hoy, más ligado también a esta página de fútbol interior, Juan Cruz? Exactamente, sí, sí, gracias a toda la experiencia, como decía recién, que pude aprender a tu lado, en ese tiempo que estuvimos juntos, en la radio, una vez que viajé a Rosario, que empecé a desempeñarme ahí como periodista, tuve la oportunidad de unirme a diferentes medios, y sí, más del lado del fútbol, pero sí, cubriendo todo lo que es el fútbol interior, gracias a Dios, y haciendo informes, conociendo un poco, porque es un mundo un poco desconocido también, el fútbol interior, y la verdad que es un mundo maravilloso a su vez. Digo, nosotros por ahí vemos, lo que nos llega a nosotros, a veces es, una muestra, de todo lo que pasa, pero el proceso tuyo, de conocer, la cuestión, más interna, futbolística, de todos los clubes, para ese de Moñuel, porque tuviste la oportunidad de transmitir en un medio partidario para la Lepra, pero, digo, ¿qué significa conocer la historia de los clubes, de cómo se preparan para afrontar un campeonato, por ahí local, regional, no sé si algunos de ellos ya llegaron también al federal, preguntarte, ¿qué significó para vos esa cobertura? La verdad que uno, desde afuera, lo ve como algo natural, y viviéndolo desde adentro, entrando al club, hablando con los dirigentes, con la gente, con las personas que forman parte del club, uno aprende que realmente cuesta mucho las cosas, cuesta mucho llegar a jugar un torneo, llegar a armar un plantel para jugar un torneo, y la verdad que, al conocer todo ese mundo, se valora muchísimo más el esfuerzo que hacen desde abajo, para poder pertenecer, para poder llegar a jugar un torneo importante. ¿Ahí importa el que cruzó? Digo, ¿Usted es fanático, simpatizado en algún club o no? Sí, sí, sí. Y lo va a tener que decir. Sí, usted hizo, usted hizo, no, no, usted ya ha visto que usted hizo la, hizo. tiene que decirlo. Y sí, somos mi viejo, mi sincha del River, pero bueno, siempre, siempre es la culpa del chamo al viejo, ¿eh? Pero no está bien, él es porque, él no, nosotros somos el otro, el otro, aparte se le conoce, por eso tampoco puedo seguir de acentrar, porque, a Rosario Central por los colores. No, por supuesto, no, 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 no puedo. Pero bueno. La última que te hago, además, agradecerte fue a Demo el Brindy final, Juan Cruz, pero, de los jugadores que uno tiene referencia, vuelvo a decir, a través de los medios nacionales de Newell, ¿tuviste algún contacto? Decir, qué sé yo, Rafiara Rodríguez es un buen tipo, por decir, algunos, yo me acuerdo, hubo otros que, oiga, con este tuvimos la oportunidad de hablar, y la verdad que, es mejor de lo que se le ve en la tele. Sí, tuvimos la oportunidad de hacer un informe sobre el club donde nació Ignacio Escoco, charlamos con él un poco, nos invitó a un asado en su casa, y la verdad que es una persona maravillosa, una persona que realmente no tiene problema en compartir, en abrir la puerta de su casa, y quiero destacar sobre todo ese aspecto de él y de todas las personas, sobre todo, se valoran mucho. Sí, por favor, hablóreme eso nomás, Escoco, porque nosotros lo tenemos, Escoco, en otra dimensión, y además, nos vemos. Sí, por supuesto. Está bueno que lo destaque esto, porque a veces uno cree que el jugador que es de élite, se olvida de dónde proviene, de dónde viene, la verdad que... también, porque vos que tuviste el contacto derecho. Gracias, valoramos tu tiempo de estar con nosotros, vamos a ver un cortecito, me hace el seño de la producción. Sí. Ya venimos a echarle el tomate, que lo último... Vos sabés que estaba viendo, y ya nos vamos al corte, José. Por favor. Lava todas las cosas, cocinero, cocinero, termina lo que usa, va lavando, todo limpito, todo. No, tiene una marca personal que... vos decís, sí, porque una o dos veces ya se cruzó... Le hizo seña, ¿no? Sí, vos decís, bueno. ¿Cuándo el truco son buenos? Juegan con seña. Vos sabés que yo le voy a hacer una pregunta, después de cuando venimos al corte, del tomate a Marcelo. Gracias. No, muchísimas gracias a todos nuevamente, le doy el agradecimiento. Bueno, dejamos a los periodistas con el invitado, nosotros vamos a... Sí, sí, nosotros nos vamos a la cocina. Vale, ya venimos. Vale, Beto. Pero me quedó pendiente a mí, ¿por qué el loco, Hernán Montenero, firma sus libros? Bueno, Hernán, son esos ídolos contemporáneos, es un poco la mirada de lo que no pudo ser, que yo he escrito sobre eso. Es el ídolo amigo, que tiene un mundo de vida, y lo compartió algunos de sus mundos conmigo, y bueno, en este caso soy un elegido por él, por Donald, este... No, chame, por él. No, por tantos amigos, y en el caso de Hernán en especial, porque Hernán es un loco hermoso de la vida, que es auténtico, hablando de comida, él inventó un sistema que tierniza la carne, en algún momento tuvo una fonda donde él cocinaba, estando en Reconquista, en un campo, recuerdo que todo el mundo se agarró la cabeza, porque estábamos comiendo una pizza, y se cayó al suelo un pedazo, y él lo agarró, y le levantó al suelo, y lo comió, como diciendo, no, no pasa nada, y realmente no pasa nada, porque hay que ser auténtico, este, si es algo que vos me permitís, que quisiera decir, agradecerte, vuelvo a agradecer a los chicos, a Marcelo, a los cocineros, a Sebas, que este... verlos hacer este programa, con tanto amor, con tanto cariño, tan auténticos, este, tan honestos, tan nosotros, creo que ese es el gran mérito, estamos cansados en este mundo, y por eso estamos así, de mentirnos, hoy esta cocina, este, esta cocina es goya, es corriente, es la identidad, es la amistad, la generosidad, la unión de padres, hijos, este, un matrimonio amigo, que no veía desde hace, más de 20 años, como Marcelo y su señora, placer de conocerlo, al cocinero Sebastián, este, y a la señora... Obaldo, le digo. Obaldo, perdón, Obaldo. Sebastián, yo nunca, yo nunca, no, eso no a mí. No sé por qué me equivocó, y, y bueno, y creo que, eso es valiosísimo, y después descubrí que Marcelo, obviamente, en su casa manda a él, como todo, el diseño, como todo, que tiene esa, esa fortuna, de... Y bueno, y respondiéndote esto así, este, Hernán Montenegro es, no solamente que fue mi ídolo, es mi ídolo, va a seguir siendo mi ídolo, es mi, mi amigo, puedo decir que es mi amigo, porque, hemos compartido, cosas, este, hermosas. Bueno, yo por acá, porque si no, nos vamos a emocionar, y ya estamos grandes, y parece que nos quiere plantar, ese, si por tango, se nos quiere plantar el lágrima, así que vamos a darle también, la oportunidad, porque dijimos, esta idea, nos faltó un amigo, que me parece que va a llegar para después, en el almuerzo, porque la idea era conjugar, justamente, una generación, que nos hemos formado, con grandes maestros, después nosotros vamos a aprender, también a darnos el lugar necesario, al costado, para que otros ocupen, con la tecnología, que hoy en día, esto representa, para nosotros, lo analizamos, con todo el equipo de producción, esto representa, Agustín y Juan Cruz, así que Agustín, gracias, Juan Cruz, gracias. Bueno, gracias a vos, Toto, llegó el sexto hombre, así que está el plantel completo, así que bueno, ¿y vos cuándo, Juan? ¿Vas a ir a la presentación? ¿Vas a ir a la presentación? Agradecerle a todos, a todo el equipo, a Osvaldo, a Marce, un placer estar con Patuto, y con Juan, que estábamos ahí, en tratativa de un proyecto juntos, algo que también, teníamos ganas, hace muchísimo tiempo, algo más acorde, quizá a nuestro tiempo, y bueno, y como no podía dejar pasar, la oportunidad de ser el día, el periodista deportivo, una primicia, el martes, se juntan, la CAP, ADC, y ADJ, para ver si de alguna manera, la Liga Argentina, y el Torneo Federal, empiezan a tomar vuelo, para la nueva temporada, así que bueno, gracias, el agradecimiento a todos, que terminen bien el día. Bueno, gracias Juan Cruz, y en el proyecto, personal, compartido, grupal, ustedes, toda la mejor. Muchísimas gracias, y tanto a vos, a Aú, y a todo el plantel, que me recibieron de la mejor manera. Bueno, vamos a hacer brindis, pero, me diste hasta. Vamos, hay que recibirlo. Por favor, aplauso, 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 un aplauso para las adoras, para este caso. ¿Crees que le va a hacer la evolución, el Masterchef? A mí no le gusta, a eso le voy a decir. Va a hacer la devolución, el Masterchef, el Cenebrity. El Masterchef. Bueno, no, yo sé que usted. A mí me gustaría que lo pruebe. ¿Yo? Sí, sí, vamos a probar. No, no, pero vamos a comer todos, pero el lema es que, se le va a probar a usted, con una sencilla razón, a Marcelo, en el cámara, nos le va a probar, porque dijo, el pollo y el básquet, ¿se acuerda? que esa frase, por eso no, por eso no, por eso no, los pibes van a probar, y si no tenemos probador, que vino justo, cuando usted se ha probado. ¿Cuánto acá? ¿Justo, justo? ¿Tiene el pato? Sí, sí, evidentemente. ¿Dónde está la información? Ah, ¿viste? ¿Dónde está la información? A ver, tal cual. Sí, mirá, están todos, todos cocinaditos, a ver. ¿La cocción cómo está? ¿Cómo está? Un poquito más. Señor, ese para la presentación, hágame cara de, muy bueno, de aprobación. Muy bueno, porque aparte, no tiene mucha sal, no tiene mucha sal, así que eso, eso es bueno, que nosotros somos deportistas, ¿no? Somos deportistas, no tenemos que comer mucha sal, pero la verdad que está... Queda el desafío, Toto. Muy bueno, pero mirá que vas a tener que hacer, ahora te la está, Toto, aguanta de qué. Yo viajo, viajo siempre a Buenos Aires, tengo una familia, quiero saludar a mi familia de Buenos Aires, a la familia de Goya, no voy a dar nombre, pero a todos, este, y con Sandra, nos vamos y preparamos para 30 personas, cada vez que vamos. Le dan una olla, igual, sí. Antes, no cortaba ni un morroño, ahora ya corto un morroño. Y lava las cosas, las que usa, todo, eso sí. Y, porque en casa manda Sandra, y yo tengo que lavar. Antes de despedirnos, hay un desafío, no sé cuál es el desafío, no sé cuál es el desafío. No, el señor que quiere desafiar más básquetes. ¡Ah! No, la próxima, la próxima, la próxima, traemos un aro. O hacemos, o hacemos básquet, rugby, ponemos. No, no, hacemos un aro, y tiramos, tiramos, así. como al muchacho que creó el entretenimiento más copado. Sí. Bueno, una vez Tineni hizo eso. Sí, 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 hacemos, hacemos. ¿Listo? ¿Acepta? Entre todos, sí. Sí, sí. Lo está diciendo, chau, chau, chau. Después vinamos y todo. Gracias a todos, y bueno, muy rico. Marcelo, yo te diría que vayas a mirar a tu hijo, porque va a volar, bueno, agradecimos a todos los que nos dieron. No, gracias Villa Elisa, muchas gracias al Kiojo Los Nietos, gracias a Benjamín Leib, el Instituto de Familiares, gracias a Javier Pereira, al Río de Old Blues, muchísimas gracias, se va a dar el gusto. Y a los chicos que vinieron a compartir con nosotros. Y a Dan Marcelo González Villa, El chico de la Tama Itácar, sería el libro, el último que viste. Van Damme, Van Damme, muy bien. Van Damme, empezó a sacar el diccionario del barrio usted, sí señor, bueno, no cuente más nada, si no, 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 no vamos, gracias a todo el equipo, Gustavo, Seba, Toto, Beto, Patricia, Beto, y José Luis que nos vino a visitar, a visitar vino, a comer, nada, bueno, bueno, somos con José Luis, con José Luis somos once, así que gracias Luis, nada, nada, mentira, no, gracias, que tengan un buen día, aprovechemos esto y el sábado que viene, en algún lugar, en algún lugar vamos a estar, gracias, chao, chao,